Que no naciste, nacieron todas las flores Y en la pina del pauquillo cantaron los cristianos Ya viene amaneciendo, ya la luna el día rojo Que no naciste mañana, miraré amaneciendo Ya viene amaneciendo, ya la luna el día rojo No vuelvo a cantar El animal Vamos a partir Ven acá, ven acá, vamos a partir Papi, papi Papi, papi Papi, papi Papi, papi Papi, papi